El tiempo no perdona ni a los héroes. Titán rescató entre 23 y 25 personas en desastres naturales. Después de varias semanas convalesciente, Titán, el canino de rescate de cuerpos de emergencia de bomberos Simuc de Guanajuato Capital, finalmente trascendió. Mauricio Pantoja, su binomio y entrenador, dio la triste noticia en sus redes sociales. No es un perro mío, es un perro de todo México, es un perro de Guanajuato. Tiene muchísimos fans. Hay una página que no es mía, que es una comandante de bomberos de Perú y tiene muchos fans. Y bueno, el reconocimiento es por el trabajo que se tiene. Las unidades caninas son importantes porque son de gran ayuda para la humanidad. Su destreza es única. Y mucha gente pregunta por él desde Argentina, de Perú, de Estados Unidos. Salvo vidas en catástrofes como los terremotos de la Ciudad de México en 2017 y 2019 y el huracán Harry en Estados Unidos, también en 2017. Prodeado de la gran cantidad de reconocimientos y muestras de cariño que a lo largo de 14 años distinguieron a ese rescatista, fue como partió. ¿Por qué no tenemos esculturas en Guanajuato? Estaría padre. Son de ellos. Yo les había propuesto que en su momento, en esas esculturas, podamos poner los restos de las cenizas de ellos como algo muy especial, algo muy emotivo, porque al final de cuentas serán perros de todo Guanajuato. Luego de una vida de servicio y la enseñanza de lo importantes que son los binomios caninos, para la humanidad, Titán se marcha, dejando un gran legado. Será en próximos días que se informe sobre la posibilidad de homenajes al último de los binomios caninos que colaboraron en los rescates de los sismos en la Ciudad de México. Alberto Campos Payares, Noticieros Expresa TV.